Dice la Biblia que en el libro de Malaquías que si el corazón del hijo no se vuelve al padre o el corazón del padre no se vuelve al hijo Hay una maldición que viene y cuál es la maldición, que es maldición ausencia de bendición Hay una bendición en la honra a los padres, hay una bendición en que nosotros como hijos honremos a nuestros padres Y cuando nosotros dejamos la honra a los padres es cuando hay una ausencia de bendición Y si hay ausencia de bendición lo que hay es presencia de maldición Pero hoy va a ser un día donde va a venir un rompimiento a tu casa, a tu familia a través del poder de la honra Que de eso vamos a estar hablando, como Dios siempre va a respaldar la honra Pero antes de entrar de lleno en el tema quiero presentarles a mi princesa, hablarles un poquito de ella Contar un poco el testimonio y ella también hoy nos va a enseñar cosas muy poderosas Solo te pido por favor que mientras estás mirando estés llamando Porque a veces nos conectamos tanto con la palabra pero recuerda que la palabra te llena de fe Pero la fe tiene que tener una obra, la obra de la fe a la palabra que escuchas Es la acción de tomar tu teléfono, enviar el whatsapp, ahí en las redes sociales Donde quiera y la forma que nos estés mirando en este momento independientemente del país Y puedas decir yo recibo esa palabra y me conecto con la palabra Recuerda esta frase y jamás se te olvide Donde hay un altar hay gobierno Donde hay altar hay gobierno Y todo lo que te gobierna te somete El gobierno trae sometimiento Cuando estás escuchando una palabra Y das una ofrenda por la palabra que estás escuchando Te estás sometiendo a esa palabra Te estás metiendo al gobierno de esa palabra A la autoridad de esa palabra Pero si solo la escuchas Estás recibiendo un mensaje Que te puede cambiar la vida Pero no te estás sometiendo al mensaje No te estás sometiendo Por ejemplo Cristo era la palabra Pero Cristo tuvo que convertirse en una ofrenda Para que la palabra que Él era Se convirtiera en una realidad para toda la humanidad La ofrenda de Jesús en la cruz Siendo Él la palabra Hizo que se sometiera Tanto el infierno, el reino, las tinieblas Se sometiera en el cielo y en la tierra Bajo su nombre Porque donde hay una palabra Y hay un altar Hay un sometimiento Y un gobierno de esa palabra Así que no dejen de llamar Yo al final quiero estar orando Por todos ustedes Y compartiendo este tiempo tan bello Les presento a mi princesa Jamie Ella es mi hija menor O nuestra hija menor Junto a mi esposa Que le mando un beso, un abrazo A mi bella y hermosa esposa Lucrecia Jamie es nuestra segunda hija Cuatro años menor que Daniela Y como han escuchado el testimonio de Daniela muchas veces También Jamie es un gran testimonio Le pedí que me acompañara el día de hoy Amor, gracias por estar aquí conmigo Tienes 20 años Pero a tus 20 años ya has tenido Una serie de experiencias con el Espíritu Santo Que sé que lo que nos vas a compartir hoy También nos va a bendecir a todos los que nos están mirando Así es, para mí es un honor, un privilegio Poder estar acá Sé que Dios va a hablar a tu vida hoy Tiene algo increíble, impresionante No es casualidad que estés escuchando hoy este programa No es casualidad que hoy te hayas conectado Yo creo en los propósitos de Dios Yo soy un propósito de Dios Vencí la muerte Porque venía totalmente fracturada Ahorita mi papá les va a contar un poco mi testimonio Pero yo puedo decir Hay un Dios que nos ama Hay un Dios que nos da oportunidades a pesar de todo Y ahora que como decía mi papá Cuando tú escuchas la palabra con fe Y tú ofrendas por esa palabra La palabra se hace una realidad en tu vida Y si hoy tú estás en este programa Y estás escuchando con fe Hoy yo te declaro que lo que tú escuches en este lugar Tú lo vas a ver cumplido No solo en tu vida Sino en tu familia En tus generaciones Y en cada persona que se acerque a ti Porque así es Dios Dios es un Dios grande Que hace cosas extraordinarias y sobrenaturales Jamie es una de nuestras directoras de las bandas En nuestro ministerio Visión de Impacto Una de las cosas que me cautiva mi corazón Es cuando me desperto en la madrugada O altas horas de la noche Y te veo adorando ahí encerrada en tu cuarto ¿Verdad? Atrayendo la presencia de Dios Y me acuerdo cuando te oigo lo que decías ahora Cómo naciste con un propósito Cómo todos nacemos con un propósito Pero tenemos por la fe Luchar y creer por el cumplimiento de ese propósito Antes de contar tu testimonio Y recuerden no dejen de llamar Porque necesito orar por ti hoy Porque hay un propósito de Dios en tu vida Cuando tú escuchas Porque lo que te pasó fue muy pequeña No tienes un recuerdo de lo que te pasó Pero Jamie cuando tú escuchas Lo que Dios hizo en tu vida Ese milagro que ya le vamos a contar a los amigos Y que hoy siempre yo le digo a la gente Cuando escuchas lo que Dios hizo con otros Es el anuncio de lo que Dios está a punto de hacer contigo Por eso tenemos que estar en sintonía con la palabra Conectados, ofrendando, atrayendo La fe es un imán Todo lo que honra lo atraes La semilla es una honra Y donde hay una semilla hay honra Donde hay honra hay atracción De hecho la honra es el poder de la atracción Si tú honras a tu esposa La traes a ella en tu relación Si honras al perrito de la casa Lo atraes a ti En la honra hay atracción Si aquí hay un milagro Si aquí hay una palabra Y si hay una siembra Hay atracción hacia tu vida Cuando tú escuchas lo que Dios hizo en ti ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cómo tratas de vivir para Dios? Sabiendo que estuviste al borde de la muerte Que los doctores no te daban ni 5 o 6 años de vida Por todas las complicaciones que habían diagnosticado Contigo también aparte de lo que ya hemos vivido con Daniela ¿Cómo vives para Dios? Viendo tu completa sanidad y el milagro que Dios hizo en tu vida Cuando recuerdo Cuando ustedes me cuentan lo que pasó en mi vida Yo lo que puedo sentir es Tengo un Dios que me ama demasiado Tengo un Dios que me ama demasiado Porque hay muchísimas personas Que Dios puede haber cumplido su propósito en ellas Lo que puede haber hecho en mí Lo puede haber hecho en ellas Pero me escogió a mí Y yo lo que siento Lo primero que puedo sentir en mi corazón Cuando estoy cantando Cuando estoy adorando en mi cuarto En mi lugar de intimidad con Él Es agradecimiento Es gracia La gracia de Dios sobre mí Soy tan especial para Dios Tengo un lugar Tan especial en el corazón de Dios Que vivo mi vida solamente siendo agradecida Y honrándolo a Él con el don que me ha dado Con el talento que me ha dado Con lo que Él ha visto en mí Y como Él me ve Trato de hacerlo realidad en mi vida Porque Él nos ve de una manera Pero nosotros somos quienes hacemos realidad Él como Dios a nosotros nos ve Vivo agradecida Y así como vos Todos los que nos están mirando Tienen un propósito ¿Por qué hay que vivir honrando a Dios? Por ejemplo a través de No solo entregarle nuestra vida Nuestros dones También entregarle nuestras ofrendas ¿Qué has aprendido? ¿Qué has vivido? De hacer de nuestros lugares de adoración Nuestros altares Como decía ahora Para someternos a Dios Y que esa palabra Que está gravitando en nosotros A través de la obra Una ofrenda sea traída Me acuerdo que Abraham tenía una palabra encima Pero fue el altar Cuando puso a Isaac allí En el altar Fue cuando esa palabra Que gravitaba Bajó Porque Dios le dice Por cuanto has hecho esto Ahora sí De cierto te bendeciré ¿Verdad? Y voy a cumplir Lo que te han prometido Y me pongo a pensar Cuántos de nosotros Hemos oído Y tenemos una palabra Por nuestra familia Nuestro matrimonio Nuestras finanzas Nuestros negocios Nuestros cuerpos Nuestros ministerios Pero de repente Esa palabra como que gravita Y pasan los días La semana A los meses Los años Y no hay algo Que la detone Algo que Que rompa Esa palabra ¿Verdad? Porque Dios Abraham le había Hablado una nación Pero apenas le había Dado un hijo Pero fue aquel momento Cuando él puso a Isaac En el altar Cuando se detona La palabra A través del ángel ¿Por qué Jamie Vos Esa gratitud Y eso que decías Debemos Debemos de crear El cumplimiento De esas promesas De Dios Me gusta mucho Lo que ahorita Decías En cuanto a Abraham Abraham dio Lo que él tenía Era su hijo Y creo que Aquí los que son padres Pueden saber Que es tal vez Dar un hijo Y que te duele Porque él Estaba dándole Lo mejor Que él tenía Le estaba dando Lo grande Que Dios le había Dado a él Él lo dio Para poder detonar Una palabra Y creo yo Que realmente Cuando nosotros Le ponemos Una demanda Al cielo Nosotros le estamos Dando una ofrenda Que nos duele Pero que estamos Poniéndole esa demanda A Dios De aquí estoy Te entrego mi familia Aquí estoy Te entrego mi trabajo Pero aquí estoy Y eso es lo que detona Que el cielo se abra Cuando nosotros Damos una ofrenda Que venga del corazón No solamente De nuestros bolsillos Porque dinero Es dinero Pero lo que viene De tu corazón Es lo que detona El cielo Y yo quisiera hoy Que traigan los corazones A este altar Me encanta Enlace Porque enlace Es un altar De adoración Porque no puede haber Adoración Si solo hay predicación No puede haber adoración Si solo hay música La adoración Tiene que ver Con sacrificio No existe adoración Sin sacrificio Y la ofrenda Que es del corazón Mami Realmente Es un sacrificio Por esa palabra Que está gravitando Yo quiero Que donde estás Recuerdes Esas promesas Del cielo Que se te han dado A través de un profeta Que te la leíste En las escrituras Que te la declaró Tu pastor Que la escuchaste A través Del mismo canal De enlace Lo viste En las redes sociales Hay una palabra Y hoy este tiempo Y hoy este tiempo Va a traer Sobre ti El cumplimiento De esa palabra Y te va a decir Por qué Uno enseña Lo que sabe Pero uno ministra Lo que porta Y hoy queremos Cumple los saneos Necesito el nombre De todos ustedes Acá Porque hay una gloria Que se va a desatar Hay un milagro Que va a ocurrir Vamos a orar Con este tiempo Tan poderoso Que estamos viviendo Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Tú eres el único digno De toda gloria Señor En este día Levantamos Tu nombre Levantamos Tu majestad Señor Honramos Tu presencia Mereces la gloria Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Mereces la gloria Y la honra Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Altísimo Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Milagroso Salvador Me encanta esa canción En 21 minutos Vamos a estar teniendo Un poderoso tiempo de oración Junto con mi hija Jamie Orando por las familias Orando por esos jóvenes Orando por esos milagros Orando por esas semillas Hay un verso que me encanta En la escritura Y es un salmo muy conocido Que dice que nosotros Somos plantados Junto a corrientes de las aguas Para dar fruto en su tiempo Para que la hoja Nuestro árbol no caiga Y que todo lo que hagamos Prospera Pero yo entendía algo De nada sirve una semilla Si no está conectada Con corrientes de aguas Que rieguen la semilla La presencia de Dios Es el agua Que necesita tu semilla Y sabes que he visto Que enlaces una buena tierra Por una causa Porque aquí fluyen aguas Fluye el Espíritu Santo Y donde está la presencia De Dios Semilla que pongas Semilla que tiene que florecer Semilla que tiene que cosechar Hace 20 años El 7 de febrero Del 2002 Nació mi princesa Y en el año Nuestra segunda hija Como ustedes han escuchado Nuestro testimonio Daniela había venido Cuatro años antes Al mundo Con una enfermedad Llamada mi hipertrofia Y han escuchado El testimonio De lo que Dios hizo Cuando mi esposa Va a un control Casi a los 9 meses Para ver el estado De vida de Jamie En el vientre El doctor Se asusta mucho Empieza a hacer Una serie de estudios Y nos mandan a llamar Y Jamie tenía Dos serios problemas La primera de ellos Es que venía Con una fractura En su fémur En su hueso Venía fracturada Dentro del vientre Eso hizo que los doctores Tuvieran que Hacer exámenes Muy dolorosos A mi esposa Y empezar a buscar Qué era lo que ella tenía Y le detectaron Una enfermedad Que ahorita se me olvida El nombre científico Pero comúnmente Se le conoce Como huesos de cristal Es un problema De calcio En los huesos Que los niños Traen los huesos Como cascarita de huevo Entonces Los doctores Nos sentaron Y nos dijeron Ustedes ya tienen Tienen su primera hija Con estos problemas Su segunda hija Viene con este problema Y le damos a ella Máximo de cuatro A cinco años de vida Y nos dijeron El estilo de vida Que ella iba a tener Durante los cuatro O cinco años Y era que ella iba a vivir Fracturada todo el tiempo Que si yo la alzaba Se iba a fracturar Que si ella No iba a poder caminar Iba a estar en una silla De ruedas Y una serie de situaciones Terribles Terribles Realmente Era recordar Lo que habíamos Vivido con Daniela En esos momentos De las malas noticias Uno mira al cielo Diciéndole al Señor La famosa pregunta Que todos hacemos Cuando las cosas No salen como queremos O como nos gustan ¿Por qué? A los años He entendido Que cada porqué De Dios Es maravilloso Pero eso tiene su tiempo Aún la muerte De un ser amado Tiene su tiempo Un porqué Y hoy Mientras estoy contando esto El Señor me está hablando De gente Que hoy ha venido diciendo Señor ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué la otra? Si tú eres esa persona Prepárate Porque vas Estás a punto De ver el porqué De Dios Recuerda que La salvación Comenzó Con un porqué Para resolver Todos nuestros porqué Porque de tal manera Amó Dios al mundo Porque de tal manera Dios te ama Porque Dios Va a hacer un plan contigo Porque Dios Tiene el control De lo que pasa Porque Dios Va a hacer un milagro Porque estás a punto De ver la gloria de Dios Hoy te quiero decir Que los porqué De tu vida Están a punto De manifestarse Por eso quiero Que llames Recuerda que El tiempo es limitado Ya nos quedan Ahorita Unos 20 18 minutos Para orar Así que Te necesito que corras Y cuando los doctores Nos dicen eso Y hacemos la pregunta Del porqué Nos tenemos Que tomar la decisión O le creemos A Dios O le creemos A las circunstancias Y ahí fue Donde esa decisión Cambió El destino De Jamie Su propósito Y el máster Y el dinero Uno Supongo